Vamos a ver lo que está pasando en Italia, señores. Asciende a 10 los muertos y 322 los contagiados. Vamos a ver la entrevista con Víctor Inver, representante del grupo Carnavalesco, a propósito de la denuncia que hicimos el lunes. Él vendrá a hablarnos sobre eso. Y vamos a ver cuál es la expectativa en torno al discurso de rendición de cuenta del primer mandatario de la República. Sobre eso hay que decir que mañana, mañana, o sea, no hay ni siquiera necesidad de abundar demasiado, porque mañana tenemos una programación muy especial, muy particular, de esas que acostumbra hacer Telenor en el Canal 10 y en sus demás medios de comunicación, en toda la plataforma. Se trata de un programa en el cual un equipo compuesto por varios, varios, varias personas locales de acá y nos visitará mañana Carolina Santana, una magnífica periodista y comunicadora capitaleña, hija de nuestro hermano Roberto Santana Sánchez. Así es que estaremos con ella llevándole las incidencias del discurso del presidente. Tendremos también comentarios previos, comentarios posteriores al discurso, trabajos en la calle. Vamos a transmitir el discurso del presidente y también vamos a ver lo que va a pasar en la marcha. Es un día terrible. Mañana va a ser un día interesante. Usted no se puede despegar a su televisor para que pueda ver esta programación. Bueno, vamos a ver, señores. Ascienden a 10 los muertos y a 322 los contagiados en el carnaval, en el coronavirus, en el carnaval iba yo a decir, del coronavirus en Italia. Ya el coronavirus entró en Italia. Hay que, no se puede entrar en pánico, pero hay que tener cuidado, mucho cuidado, y exigirle a las autoridades que la tengan en las fronteras. Bueno, ¿qué les parece? Mira, Italia, que es un país europeo, circundado por otros tantos países europeos, ahora ha puesto grandes restricciones a su frontera. ¿Grandes? Restricciones a su frontera. Restricciones, sí. Restricciones. Porque estaban tomando la cosa un poco más suave, más a la ligera. Sí, claro, claro. Y prácticamente los sorprendió por la frontera. Italia ha tenido una, bueno, en Italia se desarrolló el derecho romano, desarrolló toda esa normativa acerca de los visitantes, acerca de hecho, en Roma estaban divididos y separados las castas. Es decir, habían ciudadanos, habían esclavos, y los que visitaban, los que no tenían derecho, que eran los que venían, los que visitaban realmente, que no vivían allá, también estaban separados. Ya en Italia no quedan mascarillas prácticamente disponibles. Aquí hay que comprar. Del pánico que ocurrió en la población. Hay que comprar porque se va a agotar. Lo fuerte de nosotros es, no es solamente que hay que comprar, que aún viendo a nuestro vecino en las condiciones que están, no se han tomado las medidas que deben de tomarse. Bueno. Preparando espacios especiales, pero con categoría. Mira. Y en cantidades. Mira, un total de 10 personas han fallecido en Italia a causa del coronavirus, que ha contagiado ya a 322 en este país. Casi 40 más que en el último balance, según anunciaron ayer martes las autoridades de protección civil. Los contagiados aumentaron en 39 respecto a los datos del mediodía. Hasta los 322 y la mayor parte, 240, se han localizado en el foco principal del virus en Italia, la región de Lombardía Norte, al igual que los tres últimos fallecimientos. Es propio establecer que Estados Unidos, España, Puerto Rico e Italia son los cuatro destinos preferidos por los más de 1,2 millones de dominicanos que decidieron radicarse en el extranjero, según el estudio de Estado de las Migraciones que atañen a la República Dominicana hecho en el 2015. Eso es lo que está pasando en Italia. Bueno, la situación con el coronavirus, continúa expandiéndose. Ayer vimos una rueda de prensa en Irán, donde el viceministro de Irán, contagiado con el coronavirus, incluso ellos dieron una rueda de prensa ahí, un diputado ya también iraní, contagiado con el coronavirus. Vemos ahora la situación de Europa, específicamente en Italia, donde ya en Irán iban 12 muertos ayer. Hay que ver cómo amanece la cifra en el día de hoy. En Italia ayer iban siete, hoy vemos que ya hoy amanece la cifra aumentada a diez de fallecidos en Italia. Y entonces, si nosotros anteriormente habíamos dicho que teníamos que cerrar la frontera al continente asiático, hasta que esta situación, o sea, dentro de la medida de las posibilidades, sin entrar en el radicalismo tampoco, si habíamos planteado aquí de que se cerraran la frontera los aeropuertos y los puertos a estos países por la amenaza, ahora sí tenemos un problema latente y es que hay vuelo directo desde Italia a la República Dominicana. Y sabemos que no es lo mismo el control de salida que el de entrada, es decir, quizá pudiera ser más fácil para una gente contagiada salir de Italia y llegar a la República Dominicana, que sabemos que es un país vulnerable, es un país que, imagínense ustedes, se suspendieron unas elecciones, vamos a tener el control real de toda la gente que entra a nuestro país, que entra por los puertos, que entra por la frontera o que entra por los aeropuertos, no es cierto, no es cierto que tenemos verdaderamente ese control total de la cantidad de gente que entra a nuestro país. Mira, casualmente ayer entraron, creo que fueron seis chinos por la frontera, ellos dicen que ya tenían un año viviendo en Haití y que solo vinieron a comprar algo, pero ellos dicen eso. Y entraron así. Y entraron así. No, pero igual sucede en los aeropuertos, no es verdad que aquí tenemos esa vigilancia ni que tampoco tenemos ese personal tan calificado para poder detectar cualquier situación que se dé tanto en los puertos como en los aeropuertos. Y entonces, yo aquí voy a reiterar lo que decía antes. Si anteriormente, fíjense que ya van 300 más de 300 contagiados en Italia y ya 10 muertos. Imagínense ustedes, países desarrollados, como es el caso de Europa, imagínense ustedes en la República Dominicana. Ya Estados Unidos decretó alerta ayer y en Brasil apareció el primer caso ayer. Hoy tiene el Ministerio de Salud de Brasil que pronunciarse en la población. Porque a la verdad que de acuerdo a cómo va el proceso va avanzando muy rápido. Prácticamente en los países europeos y los países asiáticos. América es que se ha mantenido un poco distante. Pero ya con el primer caso de Brasil, Estados Unidos en alerta. Y un argentino también. Hay un argentino y un colombiano ya contagiado que estaban en el crucero japonés. Y también vuelvo y digo, nosotros como país no hemos tomado la medida. Estamos tomando esto a la ligereza como acostumbramos. Como acostumbramos. Y es un asunto muy serio. Extremadamente serio. Fulvio, mira las imágenes ahí. Si la pueden colocar de nuevo. Donde las personas que están recibiendo los aeropuertos tienen ¿cómo se llama este equipo? ¿verdad? Que los protege completamente. Yo te puedo asegurar que aquí eso no está pasando en la República Dominicana. Y entonces si llega un afectado una persona que esté infectada con el virus ya después que está en el país que ha tenido contacto incluso que ha saludado gente y todo eso ¿cómo tú tienes control ya? ¿Cómo tú sabes ya que ahí no hay cinco gente más contagiada por ejemplo por un estornudo o por lo que sea? Sí. Entonces yo considero que debemos tomar medidas restrictivas lamentablemente y esto parece muy cruel pero tenemos que tomar medidas restrictivas en la entrada ahora no solamente de los asiáticos sino también de la parte europea del planeta. Ese tema de que hay un vuelo directo de Italia a la República Dominicana hay que tomarlo en consideración. Hay vuelos chatter por ejemplo el 68% de los vuelos que entra al país viene por Punta Cana y la mayoría de ellos son vuelos chatter directos. Hay gente por ejemplo yo pregunto ¿cuántos dominicanos habría en Italia en este momento que estaban en esos cruceros en esos tours que hacen en Europa por ejemplo que tienen que volver a su país no van a quedarse en Italia Recuerda que el crucero Diamond que es un crucero japonés estuvo en cuarentena muchísimo tiempo y salieron muchísimos afectados de ahí salió el argentino y salió un colombiano infectado con el virus Indudablemente que nosotros como nación tenemos que tomar esto más en serio no ser tan ligeros y dedicar los recursos a este caso para atender a nuestra población ¿en qué sentido? en la parte preventiva que es la parte más inmediata que hay que tomar en cuenta la parte preventiva pero también prepararse para atender y preparar también a los al personal de salud más indicado que haya en la nación dominicana por ejemplo China hizo hospitales rapidísimo para atender estos casos ¿dónde está lo de nosotros? ¿cuáles son las condiciones? ¿van a ser los mismos hospitales? ¿con la misma infraestructura? ¿la misma condiciones? imposible entonces tenemos que dedicar ¿cuál de ellos va a ser dedicado a eso? ¿dónde? ¿cómo? y empezar a tomar esto en serio bueno aprovechamos para saludar a Francis Rodríguez que se integra al panel buenos días buenos días amados buenos días amables televidentes agradeciéndole a Dios la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender estas cosas Francis Rodríguez bien ¿cómo no? bueno hay una percepción muy muy cierta muy clara de que no se está haciendo mucho o el gobierno no está informando lo que está haciendo exacto bueno con la situación que hay en la República Dominicana ahora la tensión con relación a las elecciones la protesta el discurso eso básicamente acapara la tensión sin embargo la gente tiene que estar atentiendo esperemos que el presidente mañana se refiera debe referirse a algo relativo al tema salud y al tema coronavirus porque la parte se espera ¿verdad? la parte de epidemiología de salud pública por si recibe pocos recursos no pasan de ciento y pico de millones de pesos para el año completo de epidemiología pero en vista de una situación de urgencia y nosotros tenemos aquí problemas serios con el dengue problemas serios con la malaria problemas serios para contrarrestar lo que es el cólera y otra la letospirosis por ejemplo pero este caso que es un caso fuera de lo común fuera de lo normal debe de darse erogaciones especiales y atenciones especiales así es que es lo que no se ha visto para darle a la población más confianza para darle a la población también más seguridad ayer mi hermano que es físico matemático un hombre de muchos números estaba dándome las proyecciones de este asunto de este caso del coronavirus y estas proyecciones simplemente a mí me alarmaron así me alarmaron prefiero ni siquiera comentar hasta dónde puede llegar pero dilo porque el pueblo tiene que saber bueno son proyecciones dilo porque es una proyección y el pueblo tiene derecho a saber derecho a la información te queda callado te queda callado es de menor a grave si no ya la organización mundial perdón Francis de la salud ha llamado a una alerta mundial que si se si se decreta una pandemia mundial las proyecciones están hablando señores de 30 millones de muertos a 200 millones de muertos entonces no es un asunto no es un asunto simple de 20 a 30 de 30 a 200 mientras tanto se remoto yo quisiera darle una opinión y advertir que esta situación agregado a lo que ha sido el modo vivente de los últimos 30 años de la humanidad en un trasiego constante de frontera es decir en un en una ardea global hace mucho más difícil el control de la propagación aunque China tiene hoy día un control más o menos importante pero nos damos cuenta de que hay cabos sueltos y el principal es el de tener una operación en una ciudad que presume se muta a raíz de una transformación en laboratorio y sale de un laboratorio el médico que lo advierte es el es uno de los primeras de las primeras víctimas no así porque hubo una primera víctima que fue el infectado y el que lo tramutó ahora en la República Dominicana gozamos de una debilidad que hasta a veces se hace hasta jocosa en la dejadez del dominicano en dejar sin importancia de acuerdo al lugar que tú te encuentras y una de las temáticas que ha manejado el gobierno es la de no alarmar pero mientras tanto que no nos agarren asando batata y nosotros debemos de pedirle al Ministerio de Salud que transforme su política de no pánico a una política de observaciones puntuales en la que nosotros los dominicanos nos comportemos acorde nos enseñen a comportarnos acorde a realidades como esta y busquemos en la historia cuando la humanidad se ha visto enfrentar virus o pandemias que ha llevado miles o millones de personas producto de esas pandemias con este es decir con esta situación de la facilidad de tránsito a nivel mundial es la que nos pone a nosotros ahora lo que era bueno ahora nos pone un tanto en peligro y lo peor son economías que se están fracturando porque lo que se vio ayer a primer día de la semana en Italia en Torín una ciudad bellísima muy antigua es prácticamente para llamar la atención y ponernos a nosotros todos en cuarentena de cómo afrontar esta situación la población más vulnerable a ser afectada por este virus y también a morir son los pacientes diabéticos son las personas que tienen problemas respiratorios neumonía broconeumonía también aquellos que son ácidos fumadores y los ácidos usadores de la juca por no tener su sistema respiratorio en buenas condiciones y población envejeciente porque el sistema inmunológico tiende a disminuir entonces toda esta parte educativa es la que yo creo que ya el gobierno el estado debe de estar celadando a la población educándolo educándolo cómo protegerse cómo prevenirse y también cómo alimentarse cómo tratarse y decirle a la población que evite conglomerado de personas que evite aquello que evite esto para así poder ir con esta parte educativa facilitando la cosa hasta ahora hemos sido irresponsables con eso así es bueno señores es una situación que nosotros tenemos que y que todos debemos apoyar y aportar claro no estaría además que nosotros dijéramos todos esos los síntomas la prevención sí y los que están más sujetos a recibir el virus que sería bueno invitar a un epidemiólogo una gente que conozca bien de esto ahí está Morisette por ejemplo podría ser una persona conozca ¡Gracias!